¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad Y hoy tenemos un juego bastante simple, muchachos, que va a tocar los tiempos en los que vivimos Para tomarlo un poquito con... pues ya con humor que se puede más, ¿verdad? Tenemos que destruir aquí el virus, muchachos, el virus que nos está dando a todos En nuestra mandarina, muchachos, tenemos que destruirlo aquí mientras tomamos pastillitas para sobrevivir ¡Qué chido que fuera así de fácil, que fuera así de sencillo! Pero bueno, en esta realidad bonita de los videogames, tenemos la fortuna de poder destruirlo de una vez por todas, muchachos ¡Cómo no, demonios! Pero aquí me estoy muriendo, lo que tenemos que hacer aquí rápidamente es buscar más pastillitas Más cositas bonitas que nos mantengan con vida O eso parece... ¡Ay, cabrón! Aquí lo que tenemos es un arma... un arma... al parecer... ¡Ay, hijos de su madre! ¡Están por todos lados, muchachos! Como en la vida real, solo que aquí los vemos en gigante, muchachos Así es que aguado con el licuado Pero que una de esas los vamos a tener de frente... ¡Mira, hay un escudo, creo! ¿A quién sabe? ¡Ah, más velocidad! Ramones, muchachos, estoy a 33% de morir ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la pastilla, muchachos? No quiero morir tan joven Aquí está, aquí está, eso Podemos seguir combatiendo al virus desde nuestras casas, muchachos Aquí como el virus se puede ver en la vida real... ¡No, muchachos! Es que tienen que lavarse las manos Mantenerse adentro de su house Para... ¡Híjoles, no! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡12%! ¡Estamos a punto de morir, muchachos! ¡Rápido! ¡Sí, ya ven! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La pindorita que... ¡Ah! ¡Nos salvó la vida! Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Les decía Aquí como podemos deshacernos de los virus Con una arma mágica Muy genial Es tan fácil deshacernos como no salir de nuestras casas Lavarnos las malditas manos Que tanto nos duele, muchachos Tanto nos duele lavar las manos en serio ¡Quítate! Que aquí está la píldora Sí, aquí está, claro El 45% podemos destruir más Más cosas Más virus Para que el mundo se vuelva a curar Bueno, más bien No, fíjense Fíjense este detalle El mundo no se está muriendo, muchachos El mundo no se está muriendo para nada ¿Sabes quién se está muriendo? ¡La humanidad! Tal cual, muchachos La humanidad no estamos yendo al demonio Es por eso que aquí estamos para salvarlo Al menos en el mundo virtual, muchachos Tan fácil como esto Y es que fíjense aquí en este juego ¡Ay, hijos de su madre! Estaban arriba de mí Estaban arriba de mí Se dan cuenta Pueden estar en todos lados estas cochinadas A ver, quítense todos ¿Dónde está mi pastillita? Hijos de tu madre No me pegue Es que no ves que estoy enfermito Soy una... ¡Ay, cabrón! Soy vulnerable, muchachos Ya tengo mis años Por eso soy vulnerable Además Este... ¡Ay, cabrón! Tienen que darse cuenta Que no todo nada más Porque tengas cierta edad Eres inmune, inmune, invulnerable No, 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 muchachos Aquí la onda A todos nos puede pasar Ah, escudito, escudito Aquí un posible de largo ¿Dónde está? ¿Dónde está la pil? ¿Dónde está la pil? ¿Ya la vieron, muchachos? ¡Ah, ya la vi! ¿Dónde está ahí, joder de su madre? ¡Oh! ¡Oh, amiga, amiga, amiga! ¡Oh, eso! Ya estoy un poquito mejor Ya estoy un poquito mejor ¡Oh, hijo de su madre! ¡Aguuantan, aguantan! ¡Ay! Vinches, vincillos ahí, pedorrones ¡Ah, demonios! Me asesinó Me ha asesinado Otra vez, miren Nuestro marcador machi Es 24,000 ¡Demonios! Un jueguito bastante simple, muchachos Un jueguito bastante entretenido, la neta Es como de nada más saber Quién saca la mejor puntuación Pero está bueno Además, si se dan cuenta De una forma muy bizarra Crea conciencia, muchachos De que los malditos virus Te salen por todos lados Y te pueden contagiar Así, muchachos Así En chinga loca Ve, nada más Salen por todos Pichos lados Y hay unos más fuertes Que otros Por eso es importante Lavarse las malditas manos ¿Qué más? ¿Qué más? Usar este gel antibacterial Nos saludaron ¡Ah! ¡Hijos de su madre! ¡Me estaban comiendo! ¡Ustedes! ¡Me estaban comiendo! ¡Vivo! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Tenemos que superar Nuestro récord, muchachos Quiero salvar al mundo Quiero deshacer de este virus ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, virusillos! Me estoy lavando mis manos Estoy siendo responsable Estoy siendo muy responsable Con esta pandemia, muchachos Ustedes seanlo también Seanlo también Estén en sus casas Y bájense este jueguito Está bueno Ahí está en estilo ¡Hijos de su madre! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! Tengo que superar mi récord Quiero seguir vivo Todavía más tiempo, muchachos Para traer más videos Más series Y más Todas Más cosas bonitas ¡Hijos de tu madre! ¡Tómela! ¡Tómela! Yo creo que lo estoy atacando Como congelante antibacterial ¿No? Supongo que sí Así se muere Ah, cabrón Estaba arriba Estaba arriba La píldora, muchachos Tengo que darme cuenta De hijos Aguanta, aguanta, aguanta ¡Uy! ¡Quítense, quítense! El antibacterial Para todos, perros Vértebra Está para allá ¡Ah! Nada, 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 nada Nada, nada Que no, que no Muerto Ahí está la pinche píldora Vértebra Digo que estaba aquí adentro Y cuenta Hay un escudo Un escudo Eso Ahí me paro ¡Píldora! Ahí estás Ahí están, muchachos Estamos al 31% de vida Ahora 56 Tenemos que ir abajo Eso Me ahorra el camino Me metí un chingadazo Pero me ahorra el camino ¡Ay, joder! ¡Pence, pence, 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 pence! ¡Oh, malamina la mente! ¡Ah! Me vine a meter a lo más horrible Me vine a meter a lo más asqueroso ¡Pence, pence, pence, pence! ¡Ah! ¿Dónde está un lugar para lavarme las malas? Ya estoy todo Infectado, muchachos No se cuenta que están infectados Tienen que quedarse en casita, muchachos Y avisar a las autoridades Eso creo ¡Chines, madre! Ya ven, ya ven Ahí está, 6, 6, 6, ya 10% Eso 42% Podemos seguir peleando contra el virus Echándole que el antibacterial A todo, a todo lo que encontremos Me están atacando por atrás, chicas Y no me doy cuenta de esos 10% ¡No, no, no, no! No, ni siquiera cerca del récord, muchachos ¡Oh, mata todo lleno por todos lados! ¡Oh, oh, oh! Me volvieron a asesinar, maldita sea No pudo superar mi récord Fue el primero que jugué, creo Bueno, la primera partida, vaya Vamos a ver ¿Eso qué es? ¡Balas más powers! Creo Eso, eso, papi Eso, muerase virus Muerase virus Esquivando los virus Esquivando todo ¡Veese, chavos! ¿Qué me querían llegar por atrás? Ya los conozco, puercos Los conozco, bosco Así es este virus de asqueroso, muchachos ¿Dónde está el pichar? Acá está Ah, pero está arriba, maldita sea ¿Dónde están las escaleras? ¡Oye! Todos se estorban Vertebra No, esta ya valí mal ¿Dónde están las escaleras? ¿Están de este lado? ¡Epa! La goma, pero Sigan mandando power-ups Buenones Estoy esquivando todo Tengo 70% Sigo bien Sigo vivo ¿Qué es eso? ¡Más tiempo! ¡Eso! No sé para qué más tiempo Pero bueno Yo lo acepto Con todo El agradecimiento del mundo, muchachos Porque el chiste es cuidarnos ahorita Que si no Nos vamos todos al demonio y al rato No va a haber gente que haga videojuegos Que los juegue, sí Pero que los haga Se nos mueren todos y valimos nada, muchachos Síganle 32% de efectividad ¿Dónde está? No está para atrás ¿Qué te han ido a un lugar? No No, no Voy derecho, no me quito Voy derecho, no me quito ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pildorín? ¡Pildorín! ¡Me estoy muriendo! ¡Tengo 22! ¡Pildorín! ¡Ya te ve! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué no hay headshots? Si estoy dando sabroso Con todo El chiste peso de la ley Saque, se saque, se saque, se saque Ya, muérete, muchachos Así vamos desde marzo, muchachos O algo así Que se muere el piche Hijo de tu mal Estabas arriba, Pildorín 24% 24% De salud 15 Por fin, maldita cero Están dando todos ¡Aléjate, aléjate de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Está lleno aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pildorín? ¿Dónde estás, Pildorín? Me ha encontrado ¡Uh! ¡Qué buena onda! Vamos a buscar la siguiente Está en el mismo piso Venga Está aquí en el mismo piso A través de las ventanas Para que vean Qué cabrón está el virus Muchachos No hay que confiarnos de todo ¿Dónde está Pildorín? ¡No! 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 ¡Estoy muriendo! ¡Oh! 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 ¡Estuve cerca del récord! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Dios! Tengo que superar el récord Muchachos Tengo que superar el récord Mientras nos cuidamos Mientras nos cuidamos En esta pandemia ¡Uh! Está bueno Está bueno Aguanten Aguanten Desde el inicio Tenemos que ir buscando La Pildorina Porque si no Nos empiezan a dar En la madre Eso, eso, eso Pero tengo que Es que le doy la espalda A unos Pero ¡Uy! Joder De su madre De otros están perros Vengan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos? Nos hay ¡Aganse! Eso Me alcancé a dar uno De lejos Venga 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 No me abro No me abro Muchachos Puche virus Lo chingamos Todos Muchachos Si nos cuidamos Obviamente No salgan De sus casas Si no es necesario Ya sé que todos Nos sentimos Encerrados La verdad Les voy a aceptar Un consejo Si normalmente Juegan videojuegos No se van a sentir Encerrados Porque así estamos Tan pinche tiempo Muchachos Perdón Esa es la verdad No es ningún secreto Pero O sea También ¡Ey! ¿Qué pasó? Somos más resistentes Muchachos Están bien Enclaustrados Aquí está Aquí está Ya me sentía Como un poquito mal ¿Qué tal la otra? Vamos de una vez Una vez ¿Qué pasó? Muchachos ¿Qué pachó? Se me estaban Avivando ¿Eh? Pero no muchachos No mira No mira nada más Estoy yo aquí Para partirle Su mandarín Tienen gajos Sáquense 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 Ay wey Venga 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 Es que los amarillos Son más powers ¿Dónde estás? Pildorín 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 Hijo de tu madre Ya al demonio Está entretenido Muchachos Lástima que no hay historia Nada más Es como llegar A los chingados Y vámonos Vámonos Tienen que pasar Ese maldito récord Muchachos Ese maldito récord Es lo que me tiene aquí Espérense 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Venga ¿Dónde estás? Está para acá la pildorina Pildorina Mi amigo Ay Mi amigo Pildorín Venga Pildorín Ya te vi Ya te vi Aguanten 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 Vamos a Ahí está Perros Ahí está Vamos por lo siguiente Estar en un piso Eso es bueno Eso es bueno En el mismo piso Siempre es bueno Ay Con eso Madre Me entró Directo al hígado Muchachos Directo al hígado Está para Está para adentro Está para adentro Aguanten Aguanten Hijos de su madre Hijos de su madre Aguanta 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 Tengo el poder Del piche gel Desinfectante Caramba Eso Pildorín Eso Ay cabrón Ah me fui Ah guácala Qué piche asco Me estornudó en la boca Ya valí madre Ya valí Estas son mis últimas Palabras Muchachos Ay Que de su madre Ah no 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 Eso Arriba Para arriba Están las caderas Aquí Si 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 Tenemos chance 44% 44% Aquí me van a aparecer Si yo los conozco Perros Los conozco Mosco Eso Destruido Destruido en segundos Ahí está Pildorín Mi amigo Pildorín Chica Madre Eso Que es Balas Eso Me gusta Me agrada Balas Más Powers Eso Supongo Porque No Se ve Que Lo haga Más Cabrón Está abajo Aguanten Aguanten Como Ruedan Sus ojitos Ahí está Pildorín Pildorín Me ha salvado La vida Pildorín Pildorín Ay wey Ay cabrón Vete 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 ¿Dónde estás Pildorín? Sálvame la vida De nuevo Pildorín Ya te vi Pildorín Mi amigo Pildorín Ay que de su madre Estamos cerca Estamos cerca Muchachos Tengo que ir por Pildorín Tengo que ir por Pildorín Pildorín Tenemos que ir Arriba Ahora Aguanten 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 Hijos de su madre Están por todos lados Aguanten Dónde está La escalera Ya val y madre Dónde está la escalera Muchachos Demonis Ya me he perdido Dónde está Maldita escalera Vertebra 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 No 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 Siguiente Viste Vírus Asqueros 17% Ya están sonando Las alarmas Corre 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 Por tu vida La escalera Estaba ahí Estaba ahí La escalera 12% Ojalá que Pildorín Esté cerca Pildorín Está cerca Por favor 10% Nada más De vida Oh por Dios Oh por Dios Pildorín 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 Hasta presente Hasta presente Pildorín Estaba de este lado Oh mi Dios Más velocidad Pildorín ¿Dónde estás Mijo? Aquí está Pildorín En el fondo Pildorín El rescate Muchachos Pildorín Pildorín 12% Nada más Estamos más Pildorín Pildorín Oh Era abajo Era arriba Aquí firmé Mi sentencia Muchachos Aquí firmé Mi sentencia De muerte Ahí quedamos Superamos el récord Eso fue muy bueno Pero hasta aquí Vamos a dejar Este videíto Que nada más Fue un videíto Único Porque este juego Está entretenido Está como para pasar El rato Muchachos Se los recomiendo Mucho Ya vieron Se llama Pandemic Panic Algo así Ahí lo encuentran En Steam Está baratinta Toda la onda Está chido Y hasta aquí Dejamos este video Único Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like Si te gustó algo De este video Por cierto Cuídense mucho Demonios Hay un virus Asqueroso Allá afuera Que no podemos ver Contrario el caso De este juego No lo podemos ver Lo único que podemos hacer Es mantenernos en casa Lavarnos las malditas manos Que nos cuesta Como nos cuesta Lavarnos las pinches manos Como si fuera algo De otro De otro planeta Muchachos Háganlo Háganlo Algo bonito Chicao Mantengan sus casas Ya lo había dicho Aliméntense bien Las personas Que están Este Más susceptibles A enfermarse Cuídense mucho No se arriesguen Y Nos veremos En un próximo video Ojalá que esto Se acabe pronto Porque nos está volviendo Locos a todos Y se está muriendo gente Y eso no está chido Yo soy Chad Nos vemos en un siguiente video Aquí en este canal Turbo Foster Nos vemos Cuídense Bye Lávense las manos Chicao Lávense las manos No saluden otra gente Aunque sea su compadre Carajo Que de eso no está chico Lávense las manos No saluden otra gente Gracias por ver el video